Nuevamente el reclamo frente a la ponencia, ya creo que les han explicado la mecánica del Congreso y la posibilidad de hacer modificaciones en la discusión. Entonces le doy la palabra a don David Ramírez, representante de Bibliotecas. Sí, bueno, muchas gracias. Sí, bien es cierto que ha estado este canal abierto, pero no me parece que sean los medios adecuados. Nosotros tenemos argumentos, podemos presentárselos a ustedes, llegar a una discusión, a generar muy buen diálogo, pero los mecanismos de todas formas no están claros, es decir, aquí no están todos los representantes y todos los interesados. Necesitamos mecanismos claros de diálogo y mucho más abiertos y participativos. A mí me gustaría proponer retirar este proyecto de ley y presentar uno nuevo que tenga opiniones de todos los lados. O sea, no es separarnos, sino presentarlo de todos y que realmente estén todos. Aquí no están todas las personas interesadas, hay muchos por internet que lo están siguiendo, pero no tienen forma de participar acá. Entonces, plantear otro debate. No veo reflejado para nada la participación de las bibliotecas en esta nueva reforma, creo que no he sido escuchado. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de participación y que sean realmente incluyentes? Sí, eso me parece clave. Tenemos los argumentos, se los podemos presentar, no estamos teniendo un diálogo directo nosotros y me parece fundamental que tengamos ese diálogo. No estamos en contra de la ley, queremos que pase, pero con ciertas reformas que beneficien a todos lados. Eso es y, bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Reitero lo que dijimos en la reunión anterior. La idea es poder concretar muchas de sus propuestas y llegar a un acuerdo en un articulado. Yo entiendo que es muy difícil pasar las ideas al papel, entiendo que hay muchísima gente en este cuento que no es abogado y no se exige para eso, pero sí requeriríamos entonces que muchas de esas propuestas que ustedes sienten que han sido coartadas, que no han sido escuchadas por más socialización que ya le hemos hecho al proyecto, no las hagan llegar al correo electrónico, a los demás ponentes que nos pasen propuestas para ser más incluyentes y que ustedes de pronto sientan que satisfacen ese derecho de participación. Le damos la palabra a don Enrique Salazar, de representante de videojuegos. Antes una pregunta de Alejandra. Alejandra. Tú dices que mandemos las propuestas por mail, pero si ustedes van a presentar la ponencia hoy. A ver, tal vez no se han entendido. La erradicación de una ponencia es una obligación del ponente que sea dentro de un término límite. Ya hemos excedido el término límite. Ya debíamos tener un requerimiento por parte de la mesa directiva por no haber presentado una ponencia. ¿Qué pasa? Se presenta una ponencia con un pliego de modificaciones como el que les expliqué, pero ello no coarta ni al ponente coordinador ni a los demás ponentes, que son cinco, de presentar en el curso del debate proposiciones. ¿Quiénes presentan las proposiciones en un debate, en el curso, en un trámite, en un proyecto de ley? Únicamente un congresista. El congresista, con la representación democrática de muchos de ustedes, puede tener acceso a esas proposiciones y en el curso del debate, que son cuatro, y que si tenemos tiempo para ello podemos iniciar uno, esta legislatura, se podrá presentar con proposiciones en el mismo debate. Escuchamos entonces ahora a don Enrique Salazar, representante de videojuegos. Muy buenas tardes. Dentro del desarrollo de nuestra industria, obviamente nosotros estamos muy interesados en proteger nuestros productos, pero no a cualquier precio. Creo que hay muchas formas de modificar esta ley para que no proteja a los autores, proteja a los que desarrollamos software, sin frenar la innovación y los incentivos a los que no tienen acceso a información de otra manera. Ahorita hicieron la comparación de la ley con las tutelas. Sí, hay gente muy rara que pone una tutela extraña, si nosotros nos burlamos de eso todas las veces. Y para eso hay un aparato judicial que frena las tutelas de ese tipo. Pero las mismas personas del común que están poniéndose tutelas extrañas, son las mismas que están poniendo ahora dentro de las empresas a evaluar las solicitudes que se den por esta ley. Así mismo como las tutelas son frenadas por el aparato judicial, así mismo todas las quejas que se den de infracciones al derecho de autor deben ir al aparato judicial y no dejar que dentro las empresas las estén evaluando. El señor de Telefónica habla ahora, bueno, estamos hablando de penetración de Internet, estamos hablando del 20-30% que tenemos, y estamos hablando que un 1%, y es verdad, es suficiente para la piratería en este país. Entonces, esta ley no va a frenar la piratería. Ese 1% tiene todas las herramientas para brincarse cualquier cosa que esté tratando de frenar esta ley. Ese 1% es el que está llenando las calles de libros robados, de música. Entonces, nos estamos desgastando por una ley que va a afectar a muchos usuarios del común y no va a frenar el mal de fondo. Por último, técnicamente, la ley, al ser implementada dentro de las empresas, aparte que va a quebrar muchas ISPs pequeñas, no hay forma de separarla con posibles violaciones a la privacidad. Cuando las ISPs tienen que poner los mecanismos para controlar el acceso a cierta información, se abren puertas para que haya violaciones a la privacidad. Y eso creo que es algo que nos compete a todos y es algo que nos debería estar preocupando. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos con Daniel Cárdenas, de Red Salva Vidas. Buenas tardes a todos. Quería hacer una primera observación respecto a la complejidad de este tema y es que es muy difícil y se ha visto en esta iniciativa, este proyecto de ley, que trasladar unos derechos o una filosofía al Internet causa no solamente confusión, sino una gran discusión. Espero que esta discusión sea simplemente el abrebocas de temas tan trascendentales para el país como trascendentales como el que vengo a tratar hoy, que es el tema de la vida. Y siguiendo los argumentos de Carolina respecto a las excepciones, hemos mandado un correo porque pensamos que en estado de excepción, lógicamente, y lo voy a leer puntualmente lo que hemos propuesto, ante la declaratoria de emergencia por parte del Estado, o sea, cualquier entidad local nacional que declara una emergencia como la que se declaró en la ola invernal, será totalmente permitido, podríamos cambiar esa palabra, vincular, transmitir, reproducir, compartir, mezclar cualquier tipo de información y producto de información en Internet, teniendo en cuenta si esta información es vital para los operadores, para los que están tanto en la respuesta como son operadores humanitarios y pueden utilizar esta información para salvar vidas. Esta es la excepción que queremos hacer. Nosotros hacemos una hipótesis y es que cuando el conocimiento y la información sirve o es útil o es una herramienta para salvar vidas, esta información, este conocimiento debe ser no solamente público, sino contar con excepciones en lo que hoy estamos discutiendo que es el caso de los derechos de autor y conexos. Y quiero simplemente terminar con una observación. Yo soy científico y la diferencia entre los seres humanos y los restos de seres vivos es que la sociedad humana está basada en la acumulación y la copia del conocimiento. Albert Einstein no pudo o no había podido haber descubierto la teoría de la relatividad si Pitágoras no hubiera descubierto esa teoría hacia cientos y miles de años. Simplemente quiero dejar esa observación, dejando constancia que hicimos esta proposición por correo directo al señalador Barreras. Queremos que esa excepción no solamente se haga dentro de este proyecto de ley ayer, ayer, ayer la enviamos. Puntualmente no solamente que se haga en este proyecto de ley, sino que de una forma u otra el gran debate que se está dando acá tiene un corazón diferente y es toda la ley y toda la legislación en torno a los derechos de autor, derechos conectos y propiedad intelectual. Entonces pienso que no podemos mezclar, pero sí armar un precedente, armar esa puerta de discusión, de argumentos, que simplemente va a ser larga porque realmente Internet los que lo venimos estudiando durante muchos años de una forma científica todavía no lo alcanzamos a entender y tratar de trasladar un conocimiento o un uso de esto que hemos llamado Internet a una legislación, en este caso a una protección de derechos patrimoniales no morales es complejo y es de largo aliento. Muchas gracias. A ti, muchas gracias. Ahora Carlos Thompson, de Partido Pirata. Bueno, lo primero que voy a decir es que lo que he visto en el proyecto de ley original lo que veo en este nuevo proyecto de ley es que no protege los derechos de autor. Únicamente está estableciendo un mecanismo por el cual se hace más expedita el bloqueo de contenidos que supuestamente infrigen derechos de autor. Esta ley no va a hacer que, como se ha dicho acá, no va a hacer que la Fundación Escalona reciba y en este caso de la Fundación Escalona reciba. La Fundación Escalona es su solicitud de el tại de la Unión Asc trolley. Entonces, eso es lo que veo que no funciona. La Fundación Escalona, de Partido Pirata, de la Cubana, de la Cámara. La Fundación Escalona es que ya trae menos que no conveniente. La Fundación Escalona es benvenida el bloqueo de la Umión Asc trolley. Aquí en el proyecto de la Fundación Escalona. El proyecto de la Cámara.